bueno bueno pues aquí estamos un día más porque igual ahora estamos editando y le digo yo la vez y voy a ir a tomarme la pie a ratitas de ya no ya no ya me quito el dolor y vengo yo yo ana dígale que voy a tomar y a ratito y al ratito ni porque me decía a mí no sé y en la cabina él va manejando le quitó el carro el equipo de carros pero no le dio y vos de espaldas de espalda de los que vieron a la vez y con la que hicieron ahí el canal usted Johanna del pie si usted de que va a tomar pero ahora cuando vieron más bien de menado electo y usted da yo ni de que va a llevar yo pienso que hay en cancún me he hecho un clavado como de 20 metros 2 x 10 20 hay que agrandarlo 10 veces 2 x 10 20 entonces fíjese de que cuando yo me eche clavado a como eran 20 metros yo me acuerdo que en el aire y yo llevaba las manos así va pero como era demasiada la altura cuando yo caí este brazo me lo movió así de un solo la misma presión el agua el gol el impacto cuando el agua entonces yo iba así y este brazo me lo movió así de un solo entonces sentí como un trabón acaba de lo mismo que te le tal vez podría ser de lo mismo de la vez pasada los tendones son los tendones quizás y esa vez se tiró y cayó hasta bien raro y yo le dije se acuerda que yo le dije que había caído normal así como es los clavados y entonces ha sentido dolor estos días todo sí pero no es un dolor para todo sino que son algunas cosas y entonces pues sí por ejemplo aquel día quería levantar la barra que levanta el chico con toda la con los 100 libras y cuando iba a la puerta se le fue como para un lado como no aguanta y vos pero eso no es aire aquí no puede ganar no porque el aire ya se le hubiera quitado ya se le hubiera quitado ajá el tendón se lo quita el venado todos los males cura el venado dale para atrás Julio y usted chicle de que se va a sobar yo de nada yo ya estoy bien mirame camine bien quiero decir verdad camine va un paso bien es que ya tengo una visura a una fisura y vos Ayeli de que te vas a sobar hoy dice la gente que le da más miedo una fisura que una quebradura una grieta dura Yo quiero que sea eso y que yo me de cuenta que tenga eso y que... Te va a doler, ¿de quién te va a doler? El Chepe no sabía que tenía agua, porque le dolía. Le dolía. ¿Por qué le dolía? No me voy a copar en mi piel. ¿Por qué? Yo ni a una máquina. Porque aquel día yo me... Mire, mire, iban a traer, porque supuestamente van a pavimentar estas calles. Ajá. Y entonces iban a traer unas máquinas, yo me imaginé unas máquinas nuevas y miren la pavozada que traen. No, hombre. No, hombre. No, hombre. Cama, no, chate. Mira, mira. Mira, ahí está. Mira, estas son las máquinas que di que van a arreglar toda esta calle de aquí, mire. Yo pensé que iban a traer unas máquinas calientes. Cámara, mire. Esos expectativas eran otras, es la realidad. No, no, no. La realidad vino. ¿Está diciendo que está rico, vale, que también no lo tengo? Es como el que me no veo acá, me dijeron que es un chatarro. Tengo un chatarro. No, no, no. Es que cama, ¿sabes qué? Cama vio unos videos de esas máquinas viejas arreglando. Esas van a traer, digo, cuando vino a ver las más viejitas. Esas pensó que iban a ver. Cuando vino a ver las más viejitas, las que ya no usaban ellos, mandémoslas para allá, dijeron. Imagínense, imagínense, en un par de años esta calle va a estar paivita. Sí, bonita. No va a ser polvosa, va a estar original. Original. Pero mire. Pero mire. Vaya. ¿Usted? ¿Qué cree que dura más? ¿El asfalto o cuando es puro concreto, cemento? El concreto mejor va. Pero tiene que llevar una mejor preparación abajo del suelo. Y además que en cemento, cemento se va más, va, dinero también va. Sí, es que todo feo. Miren los carros cómo pasan. No, es que sí, aquí. Sí. Sí, topó el micro. Y eso que es suavecito, pasaron. Ahora imagínense, el veloste. Ahorita no se puede. No se puede, el veloste. No, ya lo sacan. No, ya lo sacan. No, ya lo sacan. No, para mí, no voy a decir el pollo que han entrado. Oye, nos dicen que ganó. No, está muy feo. Es que está feo ahorita. No lo sacan. No lo sacan. No, sí, yo le digo por el veloste. Porque después ya alguien echó material y ya alguien medio arreglado. No. No. Cuando pasó ahí por aquí. ¡Ay! ¡Ah! Esa tormenta que cayó. Es que esa tormenta vino a arruinar bastante. Imagínate ya cómo arruinó la presa. Todo ha venido a fregar. Y usted, Abby, ¿de qué va a sogar? No, yo no veo cómo iba a sogar. No, de algo debe tener que sogar. No, sí, porque fíjate. Yo sí, yo le doy eso, voy. Una noche pasada, yo me voy a ir por un lado para llegar a la cuesta. Ajá. Entonces, cuando yo me bajé por ahí, me dijo, no te cogas, me dijiste así. Y el pie me quedó así, así, metido en una coquita, así. Y yo gritaba, chúa, chúa, para que me lo pueda sacar, porque había quedado así. Porque antes, no me lo quebré. Una vez yo lo fui a ir con la Yeli. ¿Cuándo vos? Estaba, se había caído. Ahí mismo? Y yo llegué por la cara y me dice, ¿qué es quien te ayúdame a recoger esta mincha? Me dice. Ajá, esa palabra, creo que me dijo. Entonces vino y yo, y una Melissa se cayó. A ver qué dice. Cuando la voy, me dieron ahí, le dije suele. Pero, ¿y por qué? ¿Por qué te caes ahí seguido? A ver, es que... Es que... Pero, o sea, me he caído normal. De espalda, va. Digamos. No, me lo río tanto. Pero ese día no. Ese día el pie me quedó metido aquí, ve. Igual, ¿sabes? Porque estaba mi pie limpiado aquí, la espalda, mira. Igual, ¿sabes? La vez que te caíte bien feo. Y cuando lo destrabé, p***. La vez que te caíte bien feo, fue allá abajo limpiando las peceras. Hasta allá abajo. Que cayó un solo su matón, Dios. Ahí está listo. Estos días que hemos estado yendo a limpiar ahí. Se va a fregar, don Johnny, mejor después. Ahorita no. Ahorita, ahorita... Sí, me voy a un parqueadero del viajero. Ahorita, ahorita me iba bajando yo. La primera vez que bajé, yo no estaba donde. Me salí. Porque no me acordaba que andaba mojada la llena. Venían allá de la fresa. Y andaba mojada la llena. Y más que andaba unas que son más listas, porque están todas gastadas. Y bajé por ahí, donde la llena se cayó. Y más que iban con el licuado, las dos manos. Y me paré en la tabla. Y yo creo que en la tabla ahí se me deslizó. Pero así, poquito. Y entonces dije yo, cuela. Si me hubiera deslizado del todo. Las dos manos. Las dos manos. No le hubiera dado... No le hubiera dado tiempo de reaccionar. Bajar. Ahí prácticamente no fue la que la cabeza le esconde. Es que nosotros no. ¿Sabes qué pasa ahí? Porque ahí no quema. Porque cuando ir a dar la gran vuelta a las gradas, es lo más fácil. Y hasta los gatos a los mexicanos no le gustan. Porque asumimos todo en la calle ahí. Miren. Miren. Miren las ganas. Caballito, caballito. Miren. 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 Ahorita está a tiempo para que tenga una lesión y la sobe. Miren. Miren. Es todoterrenos miren. 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 ah si a todos anda bien anda bien mira la vida hagan ustedes lo que quieran hacer mira la vida vean esa vida no tiene miedo esa vida es una crack tiene freno ya le arregló el freno de atrás ya lo arreglaste mire 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 venía cortándose el pelo bueno y ahí vamos llegando a donde va la zona del dolor le dicen aquí mire esta es la zona de los gritos dicen aquí hacen hablar los mudos también aquí aquí van a hablar mudo aquí van a hablar mudo nada se va a miar como como yo no fui al baño ah pues no ya están los primeros este señor es bien buscado mexico que dijo que es mexico de estados unidos bueno pues bueno pues ahí dejalo yo soy viejito pero y vos ahí va si va la norma no pero se puede no también se va a subir de la mano se va a subir de la mano jenri que sea el primero queremos ver jenri ajá los más graves primero si no lloramos nos invita a comer buena pregunta alguien que vaya preguntaron que exista o no estaba no sé creo que exista no está el venado no está el venado no está el venado no está el venado que le dijeron ah pues ya va a venir yo que nomás estaba amarrándolo jenri ya saben como es no vino cuando le dijeron pero ya va a venir que le dijeron el bicho a vos tienen valor como haces para nadar en moto así de en la vía cama y la moto que ya es una ya es una posolera venía sin manos venía haciendo caballitos el corazón y porque ahora en pleno desarrollo también pero en cuarto sale hablando bien si en cuarto sale hablando bien eso es en cuarto está hablando bien en cuarto está hablando bien en cuarto está hablando bien yo no estoy hablando bien no no como lo haces estoy hablando bien en cuarto le escuché hablando bien eso no era no sé qué eso no era una posolera eso no es una posolera es que en día hablaste con más suave no es que no se te escuchaba el acento es diferente no sé pero yo me está acusando hablar ah me está acusando hablar vaya ahí me está hablando suave cuando llegue al cuarto hasta le pero